Buenos días mandita que se esfuerza día a día para ser mejor persona y echarle más ganas a la vida Este, antes de empezar el video quiero disculparme con ustedes porque si, si he tardado bastante tiempo en subir videos Pero estamos de vuelta, ya está, no se haga bien El video de hoy va a ser algo corto amigos, solo quiero mostrarles un lugar ubicado en San Carlos en Yautepec Este, mas conocido como la Fosa del Diabo Y es que este lugar es una belleza de la naturaleza sinceramente es muy bonito, muy hermoso, muy precioso Y que mas que venir en este tiempo de calores que no se, que ni siquiera se aguanta ni se soporta Este, es conocido como la Fosa del Diabo porque se dice, entre semillas, no me consta y no estoy muy seguro Que ha muerto mucha gente por aca Y la verdad es que hay ciertas partes que esta bastante hondo y es pues un poco peligroso meterse Y si bien es mas actualizado o asi pues cuanto mas razon verdad Pero bueno, solo para que vean lo bello que se ve, este lugar ¡Suscríbete! 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 Y ya tenemos un video de como se ve cuando es por esas fechas Para que se den una cuenta de la idea Ahorita es un lugar muy, demasiado bonito Este, que a lo personal a mi me agrada mucho porque esta, es algo diferente Que esta lleno de piedras y todo eso, que le da un toque único Nosotros este rato estábamos por ahí, por toda esa parte Y esta es la zona, que les digo que de hondo, tiene aproximadamente unos 10 metros de profundidad De hecho aquí muchos vienen a hacer cravados y cosas por decirlo Se puede ver esta, si se ve hondito, se ve demasiado hondo Aquí, aquí mi amigo se va a aventar un cravadito Y pues el lugar debió de tardar pues cientos de miles de años para formarse Las piedras, se ve es magnífico como se ven las piedras Y el lugar en donde estamos Lamentablemente Bandita, lo último, lo único malo yo creo que es este lugar Este, es, es la gente irresponsable porque ya ni la mancha humana La gente irresponsable que viene a lugares así Y pues por uno le entra y por otro le sale y deja su basura tirada en todos estos lugares Digo, si vas a venir aquí, vas a disfrutar de la naturaleza Por lo menos, llévate tu basura, ¿no? O recoge o trata de limpiar lo más posible que puedas Este, les voy a estar poniendo unas imágenes de lo que me refiero para que se den cuenta del local Igual estaría bien más adelante hacer un videito de limpiar esta zona, ¿no? Digo, para que quede mejor y más gente de otros lugares pueda venir a disfrutar de este bello lugar Y como les iba diciendo, este lugar es, es bellísimo, lo único malo que contrarresta este lugar Es la falta de conciencia que tienen muchas personas en venir aquí y dejar sus alimentos o su basura simplemente ahí tirada como cualquier cosa Hay que aprender a cuidar estos bellos lugares que lamentablemente ya quedan muy pocos en Moreros o en México como me importa Digo, porque en lugar como este no hay otro en el mundo Lo que están viendo es un poco más bajito donde pueden estar incluso los niños Ya no hay tanto problema, como allá que son 10 metros de profundidad ¡Gracias! ¡Gracias! Muy curioso amigos, esto vendría siendo como piedra volcánica, así que tuvo que pasar por muchísimos años, miles de millones de años para que se formara, así que pues por eso es muy importante cuidar estos lugares para que se mantengan limpios y más gente, más de nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de estos bellísimos lugares. Y ya por último amigos, yo no soy un experto, yo no soy geólogo pues, pero ya en este lugar como antes fue actividad volcánica vamos a encontrar piedras como esta, que creo yo pensar que son piedras de cuarzo, o sea igual si ustedes saben más o conocen más del tema, háganme saber en los comentarios si esto si es cuarzo o simplemente es una piedra pues transparente o así, pero yo en lo personal lo puedo crecer, yo siento o creo más bien que esto es cuarzo, pero en sí por favor les pido que me ayuden a saber si es cuarzo o son piedras simplemente normales, yo tengo esa teoría porque pues al final de cuentas esto anteriormente fue hecho por actividad volcánica, entonces pues no me sería de extraño que pues efectivamente sean piedras de cuarzo, y no solamente encontré esta, si no encontré varias más que las voy a estar poniendo en fotitos aquí, aquí en esta parte del video va, y espero que les esté gustando el video amigos, ya saben no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y dejar su like, y darme sus críticas constructivas de que les gustaría que mejorara o que lugar les gustaría que fuera a visitar, va amigos, y seguimos con el video. Pues bueno bandita, para que vean lo que les digo de que encontrar piedritas que parecen cuarzo, o creo que son cuarzo, no es mentira, si no es río, vamos a buscar ahorita en este río, por ejemplo, a ver, bueno esta es una siempre piedra, pero a ver, vamos a ver esto, esta también es una siempre piedra, este río, y mire, es lo que según creo yo que es cuarzo, pero la verdad no estoy muy seguro, así que si saben de alguien que conozca de este tema, les puede decir con todo gusto, o les pueden etiquetar y preguntar, a ver, mira por ejemplo esta es una piedra grande, que supuestamente yo creo que, supongo, más bien, no sé muy bien porque no conozco del tema, que son piedritas de cuarzo, así que vamos a seguir buscando, a ver si encontramos alguna otra más, que el lugar la verdad es precioso, o sea, está lleno de vegetación, árboles, etcétera, pues bueno bandita, esto ha sido todo por el video de hoy, en verdad, espero que les haya gustado tanto este lugar como a mi me gustó, les pido por favor que se suscriban, activan la campanita de notificaciones y dejen su like y una disculpa también por la tardanza en subir videos, la verdad estuve muy apresurado con la universidad y dije, ahorita que estamos en semana santa hay que aprovechar para grabar un videito y pues bueno surgió, surgió la oportunidad de estar en este bello lugar, así que pues se los quise enseñar y espero que les haya gustado tanto como a mi, y ahora sí, sin más por el momento, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!